Habitualmente, los futbolistas que acaban jugando en grandes clubes, pertenecen a canteras de grandes clubes. Resulta casi imposible que un jugador que rozando la mayoría de edad no haya despuntado o jugado en la cantera de algún club grande, acabe teniendo la oportunidad. De hecho, es casi imposible. Pero sí, ¿has escuchado bien? He dicho casi imposible. Y Ed Abde es uno de los mejores ejemplos de ese casi imposible. Es un futbolista que ha aprendido a soñar cuando parecía absurdo y ha conseguido hacer su sueño realidad como nunca se lo hubiera imaginado. Es por eso que hoy, en Historias de Venom, conoceremos toda la verdad sobre la historia de Abde. Abde Samad Ezal Zouli, conocido mundialmente como Abde, nació el 17 de diciembre del 2001 en Benimelal, una ciudad pequeña en el centro de Marruecos, cerca del Atlas. Cuando apenas tenía 4 años, su padre decidió que debían emigrar a España con el propósito de asegurar un futuro mejor para su familia, algo que en su país natal era extremadamente complicado. Debían salir adelante, costara lo que costara, y sabían que empezar desde cero iba a ser difícil, que iban a tener que enfrentarse a muchas situaciones desfavorables. Tras su llegada a España, se instalaron en Carrús, un bario humilde de la provincia de Elche. Allí fue donde Abde empezó a vivir su infancia y hacer su vida. Afortunadamente, no se le complicó hacer amigos, ya que Carrús era un barrio con chavales de varias nacionalidades, como por ejemplo de Senegal, de Malo y obviamente de Marruecos como Abde. Para sus padres fue realmente difícil poner un plato de comida sobre la mesa todos los días. Fueron años realmente duros para toda la familia, pero Abde tenía una manera de olvidarse de todos esos problemas, y era jugando al fútbol que se evadía de todas sus preocupaciones y se mantenía distraído. Él mismo recuerda que cuando era un chaval, tenía una intensa obsesión con Neymar, tanto que hasta robaba unos céntimos a su padre para poder ir al locutorio a ver vídeos de YouTube sobre el futbolista brasileño. En esa época fue cuando se enamoró del Barça, y en su imaginación se divertía pensando que era parte de la plantilla culé, aunque sabía que era algo totalmente imposible para él. El joven barroquí salía del locutorio para ir directo al parque con sus amigos y replicar todos los movimientos que había visto hacer a Neymar. Al volver a casa, los problemas familiares por la dedicada situación económica volvían a ser los protagonistas. Abde jugaba fútbol siempre que podía, en el patio de la escuela, en la calle con sus colegas y vecinos, con extraños, básicamente en cualquier lugar donde pudiera hacerlo. Pero era solamente su pasatiempo favorito. No se permitía soñar con ser futbolista en el futuro, porque lo único que podía ver en su realidad era la falta de recursos y de oportunidades para personas como él. Sin embargo, eso no le impidió disfrutar del deporte y lo practicaba a diario simplemente porque le gustaba. No había ninguna intención más allá de pasarlo bien. Los años siguieron pasando y Abde avanzaba con normalidad en el instituto, estudiando y jugando con sus amigos, mejor dicho, meneándose a sus amigos en cada partido que disputaban. Su vida tuvo un punto de inflexión a los 16 años cuando tomó la decisión de unirse al equipo de su barrio, el Elche Fútbol Club. Su intención era solamente tener algo que hacer por las tardes al terminar el colegio, en lugar de estar paseando por la calle. Evidentemente, su familia lo apoyó, ya que preferían eso a que estuviera expuesto en la calle a las malas influencias. Pronto, su entrenador se dio cuenta de todo el potencial que Abde tenía y fue la primera persona que lo animó a plantearse tener una carrera profesional de ello. Me dijo que si me lo tomaba en serio, podría llegar a algo, reveló el marroquí nacionalizado español. Aquel comentario desubicó a Abde. Posiblemente pasó por la cabeza la siguiente pregunta, ¿por qué no me lo había planteado antes? Aún así, era una decisión que lo aterrorizaba. Y es que para un joven que creció toda su vida viendo lo difícil que era hacerse un espacio en el mundo, además de presenciar en primera fila como la mayoría no lo lograba, lo único que podía planear para su futuro era tratar de estudiar algo que le diera un trabajo para poder sobrevivir. Es una realidad a la que la mayoría de personas estaban acostumbradas, como sus compañeros de la escuela, por ejemplo. Se suponía que todos apuntaban hacia un destino injusto similar, pero la vida le había preparado algo totalmente diferente a Abde. Con mucho coraje y determinación, se lanzó a la posibilidad de convertir esa pasión en su vocación y los partidos dejaron de ser solo por diversión y pasaron a ser entrenamientos con un objetivo específico, transformarse en su mejor versión. A partir de ese momento, Abde experimentó un crecimiento y un desarrollo meteórico. Llegó a la cantera del Hércules después de haberlos convencido por su faceta futbolística y su personalidad. No obstante, sus inicios no se pueden definir como sencillos. Él mismo confesó en un reportaje que... Dudaba de mí mismo, me pegué casi tres meses sin jugar ni un solo minuto. Muchas veces pensé en dejarlo, pero tenía gente alrededor mío que me decía que tenía que ser fuerte mentalmente y entrenar mucho más. Con paciencia y esfuerzo, llegó a explotar significativamente en el club alicantino y no tardó en convertirse en la estrella del Hércules B. Físicamente era un niño, pero era distinto. Tenía un buen uno contra uno, encaraba y se veía que podía marcar las diferencias. El elogio de Antonio Moreno, el que era entonces su entrenador. Sus actuaciones allí llamaron la atención de muchos otros clubes que empezaban a ponerle el ojo, como el Valencia, el Betis o el Almería. Y era entendible pues, ¿cómo es que alguien que inició tarde su formación profesional estaba destacando sobre el resto? Su talento era indudable y su disposición innegable. Sin embargo, cuando le llegaron esas ofertas, la rechazó. Él quería quedarse en el club que le había abierto las puertas a un futuro mejor y totalmente diferente, al menos por un tiempo más. Deseaba disfrutar lo máximo posible ese trato que recibía en el Hércules, donde le cuidaban y mimaban muchísimo. No podíamos invertir mucho y por eso le cuidábamos. Se desplazaba cada día desde Elche hacia Alicante para poder entrenar. Le llevaba a su hermano mayor. Además, comía y cenaba en una residencia del club y que estaba a 3 kilómetros del estadio. Mencionaba una fuente del club. Abdel logró hacer que el equipo ascendiera de nivel, una hazaña que incluso sus compañeros le reconocieron. A finales del 2019, con Jesús Muñoz en el banquillo, debutó con el primer equipo en un encuentro ante el Olot. Y en ese momento, Javier Portillo, que era el exdirector deportivo del club alicantino y actual secretario técnico del Radio Vallecano, movió ficha y le renovó hasta el 2022. En la temporada 2019-2020, la que no pudo acabar por la pandemia, Abdel participó solamente en 4 partidos, cuando en la anterior campaña había disputado un total de 17 encuentros en los que había anotado 2 goles. Cuando Portillo habla de él, solo puede decir maravillas, lo describe como un chico tímido y familiar, pero que en el césped cambia. Es un extremo de toda la vida al que le encanta encarar y generar ocasiones. Siempre que puede, se la juega. Y tú también te la podrías jugar dándole like al vídeo si te está gustando hasta el momento y haciendo clic en el botón de suscribirte para ser el primero en enterarte de cuando subo contenido nuevo y bien fresquito. Sigamos. El último día del mercado de fichajes del verano de 2021, recibió una de las mejores noticias que jamás hubiera imaginado. El Barça lo quería fichar. Después de la inolvidable llamada y de un inmediato sí como respuesta, se pusieron a hacer las maletas. Abdel estaba viendo como un sueño que alguna vez considera imposible, se estaba haciendo realidad y no se lo podía creer. En sus propias palabras dijo, A veces estoy en mi casa, en el sofá, jugando a la play o en mi cama y digo, Aún no me lo creo. Estabas con 16 años en el equipo de tu barrio y luego te ves en el primer equipo del Barça. Un par de meses después y tras solo dos apariciones como titular en el filial, Sergi Barjuan le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo azulgrana. Exactamente fue el 30 de octubre del 2021, un partido que terminó en empate frente al Deportivo a la vez. Más tarde, en otra oportunidad con el primer equipo, Abdel jugó con el 33 en su espalda y marcó su primer gol oficial ante los Asuna. Así fue como a sus 19 años se convirtió en el primer futbolista nacido en Marruecos en jugar y marcar un gol con la elástica azulgrana. Desde el Hércules no han parado de insistir que Abde podrá ser importante del club que vaya porque se lo gana pulso y están muy orgullosos del extremo que se formó en el club durante tanto tiempo. El Barça rápido se dio cuenta que Abde era una de las apuestas del club para el futuro, por lo que la directiva le puso una cláusula de rescisión de 200 millones, una completa locura si recordamos que el conjunto azulgrana había pagado solo 2 millones de euros para poder ficharlo. Lamentablemente, no todo fue del color de rosa para el futbolista y tuvo que tener mucha paciencia durante los siguientes meses. Se sabe que no pudo debutar en la Champions porque Koeman no lo incluyó en la lista a principio de temporada, además de que tampoco pudo disfrutar de la titularidad en el filial las veces que le hubiera gustado. Su velocidad y desborde seguían impresionando a quien lo viera, por lo que el Barça debía ingeniárselas para no perderlo entre las muchas jóvenes promesas con la que estaba lidiando. Por eso, este pasado verano se tomó la decisión de cederlo a los Asuna hasta el final de temporada, y la verdad es que el futbolista no tuvo problema con eso, de hecho, se lo ha tomado como una oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo. En sus propias palabras dijo, Compartimos la misma historia, por eso he llegado de aquí, Osasuna nunca se rinde, y Abde tampoco. Cabe mencionar que Xavi sigue muy de cerca su progreso y evolución, pues sabe que es uno de los jugadores de primer nivel que el Barça no quiere perder. En cuanto a la selección marroquí, Abde ha sido convocado para disputar el Mundial de Qatar 2022, y con 20 años, protagoniza su primera competición por la Copa del Mundo con muchísima expectativa. El extremo nacionalizado español escogió defender los colores de Marruecos, su país natal, y ahora recuerda que hace dos años, su hermano le aseguró que jugaría el Mundial, algo que a él le pareció descabellado y que ahora lo está viviendo en carne propia. Sin embargo, su debut ante Croacia dejó bastante que desear. Abde jugó media hora del encuentro y demostró mucha ambición, pero las cosas no le salieron como quería. En 31 minutos perdió 5 balones y apenas ganó duelos individuales, además de protagonizar un momento un poco humillante al intentar un regate y dejarse la pelota atrás. Esperemos que solo sean los nervios de la primera vez y que se recompongan los siguientes partidos, y ha demostrado antes que la palabra rendirse no se encuentra en su vocabulario. Y hasta aquí ha llegado el análisis de Abde, el futbolista que superó el miedo a soñar y ha logrado cosas grandes en un tiempo récord. ¿Quién sabe lo que le deparará el futuro? ¿Y tú? ¿Ya conocías la historia de Abde? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Cule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes, y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom. ¡Suscríbete al canal!